Desde el Área de Cultura se han preparado numerosas actividades... ...con motivo de la llegada del otoño cultural. Una de estas iniciativas previstas es una exposición de fotografías... ...de Francisco Fernández. Pues un grupo de retratos de gente cercana a mí, indudablemente... ...en la que hay sobre todo poetas, pintores, músicos... ...y alguna persona más que, bueno, muchísima gente del mundo del arte en general. Poetas como Muñoz Rojas, Antonio Carvajal o músicos como Guillermo González... ...tienen su espacio en esta muestra. Pero sí le hemos hecho una selección para que sea una expresión agradable, bonita... ...donde se manifieste sobre todo, no sé, el retrato en la actualidad. Pero claro que mi retrato no tiene nada que ver con el retrato al uso... ...que se hace actualmente. Fernández se declara fiel seguidor del fotógrafo alemán... ...de principios del siglo XX, Hugo Sanders, cuya fotografía basada en retratar... ...el alma de la gente, aún sigue vigente. Así que ya lo saben, mañana a las ocho y media de la tarde... ...se inaugura esta exposición de fotografías... ...en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal. No se la pierdan.